¿Qué es la red de la migración y el cambio climático? ¿Cuál es la importancia que tiene el participar y los puntos que se van a poder llevar como valor a estas redes? Bueno, participando para nosotros es fundamental para intercambiar, fomentar las buenas prácticas, todo lo que está ocurriendo en América Latina porque seremos de diferentes oficinas y entonces la idea justamente es aprender en común, compartiendo entre nosotros y justamente con nuestros socios, que son justamente lo más importante, pero viendo también en el terreno. Entonces iremos a ver algunos proyectos concretos y ahí vamos a aprender no solo de los proyectos, pero también de cómo se está desarrollando el proyecto y de cómo también pueden aportar los colegas de los otros países. ¡Gracias!